Ana Velasco Vidal Abarca es su hija. Ana, buenas noches. Javier, me has pillado a traición. Lo siento, no. Nada más lejos de mi ánimo que hacerte llorar. Tenías 16 años cuando Eta asesinó a tu padre. No quiero ahondar en el dolor, pero ¿qué recuerdas de ese tiempo? Lo primero que quiero hacer es darte las gracias porque cada vez son menos los medios de comunicación que dan voz a las víctimas del terrorismo y que se muestran comprometidos con el significado que tienen para España y con el valor que tienen y que han tenido durante este medio siglo para defender la unidad de España y la democracia y la libertad. Es un legado que nos honra a todos como españoles y es una vergüenza que haya tanta gente que está dispuesta a pasar página y a no reconocerlo. Eso es muy doloroso. Ana, las víctimas somos todos. La sangre derramada por las víctimas del terrorismo es nuestra sangre y no podemos tolerar que se pretenda enterrar el pasado y manipular la historia. Porque tenemos muy claro que había en un lado los asesinos y en el otro lado las víctimas inocentes y las personas que vigilaban por la defensa de la paz y de la convivencia. No hay más, no hay ningún plano de igualdad. Efectivamente, no lo hay y no lo ha habido nunca. Nunca. Y antes parecía que eso estaba, a pesar de los puntos de vista diferentes que podría haber habido en su momento para combatir el terrorismo, pero todo el mundo estaba de acuerdo en quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Se buscaban distintos caminos para conseguir derrotarles, pero el objetivo era común. Ese era el objetivo. Conseguir terminar con ETA. Sin embargo, ahora nos encontramos con que nos dicen que se les ha derrotado cuando no es cierto porque lo que se les ha hecho es darles una pista de aterrizaje para legitimarles y para que formen parte de la sociedad como si fueran personas respetables. De todos modos, hubo un tiempo en que no se escuchaba la voz de las víctimas y en ese sentido, tu madre, Ana María Vidal Abarca, hizo una gran función. Puso en marcha la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de la que ahora se celebra justamente el 40 aniversario y gracias a esa asociación le pusimos rostro a las víctimas, escuchamos su voz, se defendieron sus derechos y se hizo justicia. Es importantísimo lo que hizo tu madre. Los años 80 fueron terribles, los asesinatos da lo mismo en qué momento se cometan, evidentemente el que maten a una persona es igual de trágico en un momento que en otro, pero es que en los años 80 mataban a diario y la situación en que quedaban las víctimas era espantosa, porque nadie se ocupaba de ellas. No solamente eso, sino que las ocultaban, porque en aquel momento había tanto miedo a que se descarrilara el proceso democrático, la transición, etc., que las autoridades estaban desbordadas y lo único que querían era seguir avanzando y ocultar todo lo que estaba haciendo el terrorismo precisamente para destrozar ese proceso democrático que había iniciado España. Entonces, claro, las víctimas del terrorismo se encontraban completamente abandonadas y perdidas y con un golpe emocional que no sabían qué hacer. Por eso, la creación de la hermandad de familiares de víctimas del terrorismo, que es como se llamaba inicialmente, fue en un primer momento un lugar de encuentro para que todas esas víctimas que estaban completamente abandonadas por el Estado pudieran consolarse mutuamente. Y, además, fue un gesto de valentía y de coraje extraordinario, porque montar, organizar esa hermandad en aquel momento fue dificilísimo. Yo recuerdo a mi madre que tuvieron que poner un anuncio en el periódico con un apartado de correos para que se pusieran en contacto con ellas porque no había manera de localizar a las familias, ni siquiera existía un registro en el Ministerio del Interior. Entonces, yo, aunque sea mi madre, quiero, aprovechando que es el 40 aniversario y que en España la memoria es muy corta y a todo el mundo se le olvida, pues yo quiero hacer un alegato en su memoria porque hizo, junto con Isabel Ossi y con Sonsol de Salvador de Toledo, hicieron una labor extraordinaria. Y mi madre fue presidenta durante muchísimos años de la asociación y consiguió la primera ley de reconocimiento para las víctimas en el año 1999, después de pelearlo durante casi 20 años. Y la verdad es que me siento tremendamente orgullosa, ha sido un ejemplo extraordinario y, ¿qué te voy a decir? ¿Te sobran los motivos?